Bueno, para mí, en lo personal, una emoción muy grande, quizás se mezclen demasiados sentimientos, imagínate que yo lo perdí cuando tenía tres años y volver a ver su imagen, su forma y diferentes cuestiones, para mí es algo muy emocionante que me llena de mucha alegría, gana de abrazar a la familia, de seguir recordándolo y de mucho agradecimiento también a la Municipalidad, al Intendente de Ponce, por haber hecho esto posible y sobre todo por seguir emocionándonos y seguir teniéndolo vivo en nuestros corazones. Es indefinible, es el mejor jugador que vive en la historia de la provincia de San Luis y quizás uno de los mejores nueves, con ese formato de jugador de fútbol, que haya vestido la camiseta de River y de la selección, creo que tenía mucho para dar aún a los 25 años, dejó de jugar el fútbol y ya era campeón del mundo, así que creo que futbolísticamente las palabras sobran, lo que más destaco siempre yo como hijo, como puntano podemos hablar de su rasgo de humanidad, como jugadores de fútbol podemos hablar durante que hizo el gol más importante, quizás en la historia de uno de los clubes más importantes como River, que vistió la camiseta de la selección, pero siempre como hijo me quedo con lo humano, con el trato preferencial que siempre tenía con la sociedad de San Luis y con el amor que él daba para la provincia. Y bueno, no quiero agrandarme pero dicen que soy más lindo, no, hablando en serio la verdad que sí, que hay cosas que uno sabe que las tiene y por ahí uno las evidencia cuando se pone al lado, y la nariz, la sonrisa, algunos gestos, son quizás síntomas naturales de los funes y para mí una gran emoción también esa comparación y verme al lado reflejado, seguramente cuando vea la foto voy a ver parecido y me veo volver a emocionar ya más tranquilo en casa con la familia porque ahora todas estas cámaras no te permiten terminar de emocionarte y de lagrimear un poco y extrañar y a la vez sentir orgullo. La habilidad de futbolística se la olvidó mi mamá evidentemente en algún lado, no, bueno le tocó jugar a uno al fútbol en algún momento, no tuvimos suerte y todo, pero bueno, esperemos, dice que se salta una generación así que esperemos que el nieto Juan Manuel, mi hijo nos dé la alegría a nivel futbolístico, pero lo más importante es tratar de siempre mantener esa cuota de humor, esa alegría y ese cariño por la gente de San Luis, sobre todo este cariño heredado que uno recibe por todo lo que es el género, ¿no? Sí, la verdad muy emocionado, aparte uno también es hijo y sería muy fuerte ver la imagen de tu padre que hoy ya no está, hecha carne y hueso acá, así que le agradezco a Juan, toda su familia, su generosidad y su grandeza, así que ya le dije que no solo es de él, sí que es de todos nosotros y bueno, muy feliz y además esto queda para la comunidad, así que lo que se resguardó es que sea una imagen exactamente igual a lo que era el búfalo y bueno, acá también lo vemos a él como hijo estando acá acompañando la imagen de su padre, así que lo que yo le propuse, como tiene la fundación, hasta que hagamos la inauguración del parque lineal que lleva el nombre del búfalo, junto con la señalización de la nueva avenida, que lo guarde la fundación, que se lo muestre al resto de su familia y que lo disfrute, que lo disfrute así que de acá se carga un camión y se lo llevan a la fundación. Bueno, la fecha exacta de colocación no la tenemos, pero va a buen ritmo de obra el parque lineal, porque no solo es el homenaje a una figura popular, que no solo es popular para los puntanos o los saldiseños, sino que es una figura nacional y no solo por sus habilidades para jugar al fútbol. Todos nosotros siempre recordamos a través de anécdotas o amigos comunes, lo que era este ser humano que hoy tiene esta escultura acá atrás, era solidario, una persona muy comprometida con los humildes, un gran jugador de fútbol, así que la fecha se dará a conocer oportunamente, pero yo calculo que en breve. Y además se complementa con un parque lineal, con iluminación, con bancos para disfrutar el entorno, con juegos saludables, así que bueno, muy agradecido también a los hinchas de River, porque por ahí ellos decían por qué la camiseta de la selección, que pensamos, esa fue una decisión que nos tocó a nosotros, por más que algunos simpatizantes de River nos critiquen, pues le pusimos la camiseta de todos los argentinos.